Hola, soy Wilman y esto es Actila Total War en la gran campaña, jugando con el Imperio Romano de Oriente. Bueno, tercer capítulo, al fin he optimizado el juego, le pasé el GeForce Experience, me bajó muchísimo algunas cosas. A mí me da igual porque ya soy un jugador acostumbrado a todos los Total War desde el 1. Y la verdad es que cuando tiene unos gráficos muy buenos no me aclaro mucho. Puede ser unas gilipollas, pero es verdad, cuando tienen demasiados efectos y todo eso en las batallas, como que no las juego. Estoy, no sé, a más todos los juegos de estrategia suelen tener unos gráficos tirando a malos. Y bueno, eso, no me aclaro mucho. Bueno, vale, ya me quedó claro. Bueno, ya me quedó claro. He visto que os ha gustado la serie. Bueno, eso de hoy ya me quedó claro. Bueno, y nada, os voy a contar ahora lo que solía hacer yo en el Rome 1 y ya está. Vale, alguno de vosotros me dijo que me hiciera fuerte en la zona de Grecia y tal, que abandonar el resto, pero... Es abandonar demasiada tierra y yo no abandono nada si no hay que hacerlo. O sea, evidentemente. A más luego lo de andar reconquistando podría ser bastante aburrido. Bueno, pues nada, yo lo que solía hacer en el Rome 1 era... Bueno, en el Rome 1 había que dar el paso al cristianismo. Y claro, había que hacerlo, ¿no? Nada, en el Rome 1 me dedicaba a hacer el paso al cristianismo, destruir, demoler todos los edificios sobrantes, quitarme ejércitos también sobrantes y luego ya meterme a pacificar toda la frontera esta de este lado del mundo. Pero es que veo que es una frontera un poco infinita, eterna, en esta entrega. Entonces, voy a cambiar la táctica. Es que, en serio, es eterna esta frontera. Cambiaré la táctica me dedicaré a defender y, bueno, cambia también la cosa porque tengo aquí un ejército visigodo, pero ese ejército visigodo me voy a cargar en breves. Así que, nada, voy a pasar de turno. ¿Seguro que quieres acabar tu turno? Los siguientes asuntos siguen sin resolverse. Este panel muestra información sobre un personaje que pertenece a tu facción. Incluye su nombre, ubicación. A ver, este es un general inteligente, reocupar tropas, uno peleando y me deja. Mierda, no sé qué he hecho. Está cargando la... Cambiar los... A ver, esto es... Capataz. Ni puedo subirlo. Ningún esfuerzo hazaña satisfece a este hombre. Legado. Comandante de una legión. Nombrado por el mismísimo emperador. Siguiente nivel. Integridad. Autoridad. No entiendo esto de integridad. ¿A qué se refiere la integridad? Se quito brazales. No tiene esposa. Autoridad. Astucia y fervor. Lo típico así. Pero integridad. Fuerza bajo tu mando. Bueno, pues voy a darle un puntito aquí. ¿Y podría darle otro? Sí, puedo darle otro. Pues le doy un punto aquí. Y otro. Dux. Centinela. Yo soy la espada que protege al emperador y a su pueblo. Capacidad de reclutamiento. Capacidad de reclutamiento a la provincia gobernada. Bueno, podría ponerlo de gobernador. Comandante de infantería. Defensa tal. Instrucción moral para la infantería reclutada. Dux. Me gusta esto. De centinela. Voy a darle ahí. A ver, este también tiene que subir. Vale, este es el... Este es el veterano que hizo que gracias a él derrotara a una horda. Gracias a él. Combate personal. Activa asaltar. Y luego tiene esto. Activa hostigar. Ejército. Voy a darle activo esto. Ah, vale. Este ya lo tiene activado. Vale. Activa llamada a las armas. Desplegar provincia propia. Seguridad de disteras y sangre. Y al final seguridad de gloria. Sublevación. Sabotear un ejército. Sabotaje. Sabotear un edificio. Saquear asentamiento. Sabotear murallas. Joder, este permite hacer un montón de cosas. Acción guerrillera. Voy a activar las dos de arriba. Y lo vamos viendo. Y este es la legión. Que esta es un Rome 2. Como debería haber salido el Rome 2. Depurado. Con muchísimas cosas. Dice en Twitter. Y me reafirmo que hasta ahora. Hasta ahora. Todo lo que he visto es positivo. Veremos si es cierto. Integridad. Diezmar. Inculca integridad tus tropas por las malas. Destruyendo el 10% del ejército actual. Ya. Molaría. Como mola. A ver. Limita Ney. Esto es la legión. Estoy subiendo de nivel a legión. Igual que en el Rome 1. Que mola bastante. Logística. Lo que estaría bien. Lo de tener más logística. Instrucción ligera. Sometedores de bárbaros. Deber civil. Voy a dar la logística. Voy a dar la logística. Y limitad Ney. No. Logística. Y sometedores de bárbaros. Vale. Excelente. Bueno. Voy a ver. La tecnología. Se está descubriendo especialización tal. Todo bien. Diplomacia. Si la petición original de una facción no se ajusta a lo que tú tenías en mente. Puedes usar la opción de hacer una contraoferta. Bueno. Ahora sí que sí. Completo el turno. Y nos vamos al siguiente. Al tercer turno. No creo que es. No sé. Unos visigodos que me asaltan en otra ciudad. Voy a guardar. Porque estoy guardado rápido. Porque grabo. Y la voy a pelear igual que antes. Es porque vi que peleando. Se hacían muchas bajas tontas a un ejército. Y así veo también. De verdad. Así optimizado bastante el juego. Estas pantallas de carga debería quitarlas. Editarlas. Bueno. Luego siempre ando un poco apurado a la hora de renderizar el vídeo. Y lo dejo todo ahí. De cualquier manera. No corto. Ni edito. Ni hostias. Pero joder. Quitar estos minutillos me ayudaría bastante. Porque quito minutos de gameplay. Y luego sube más rápido el vídeo. A ver. Ellos tienen. Las levas de piqueros. Estos guerreros. Nah. Estos están muy jodidos. Y si ahora van y me conquista en Sculpey. Y se quedan aquí. Lo hará la IA. Ya que les he derrotado. A sentarse en Sculpey. Los veo capaz de cualquier cosa. Ah vale. No tenía que clicar. Bueno. Pues estamos aquí. Qué bien. Qué fluidito me va ahora. Cuántas FPS he sacado. Muy bien. Creative. Qué bien optimizado tenéis el juego. Perfecto. Me vuelven a atacar por donde hay una torre. Yo voy a usar la misma táctica de antes. Pondremos aquí a estos hombres. A defender la torre. Bueno. Es que tenía creo los gráficos en ultra. Cosa que todavía dicen que creo que no existen. Los gráficos del suelo veis que están en rendimiento. Pero que están feísimos. Pero da igual. No puedo decir. Estoy acostumbrado a juegos con... Sin gráficos. Qué narices. Voy a dejar esta caballería aquí. Me atacan por dos frentes. Tanto por aquí como por allí. Da igual. Yo me voy a quedar a piñón en uno. Y si destruyo mucho de esta parte del ejército. Con eso me llega. Barricadas restantes. Ah, ¿puedo plantar una barricada? ¿Cómo va esto? Exploratoria. Ah, se ponen ahí. Tú clicas y se hace la barricada. No, quiero quitar esta barricada. Eso es. Y quiero meter la barricada... Por ejemplo aquí. Del lado donde no... Bueno, da igual. Ahí. La de las barricadas. Pero más adelante. De momento no tiene sentido. No, no les están disparando. Vamos a poner un ataque... Muro de escudos. Muro de escudos. De la cohorts. Estos son legionarios. Venga, excelente. Nos quedamos campeando en un sitio. Ignoro completamente este lado. Cagan lo que quieran. El punto de captura de la plaza está aquí. Igual debería haber cambiado el punto. Pero bueno, lo único que quiero es hacerles bajas. Ya está. Hostia, hay fuego. Ya, lo sé. ¡Hala! ¡Qué pasada el efecto del fuego! Dios mío. Me están tirando fuego con las catapultas. Bueno. Se me está ocurriendo algo. El enemigo está atacando a nuestro general. Han destruido una torre. Sí, acabo de hacer una ruta mal hecha porque... Quiero atacar las catapultas. Si les quito las catapultas, mira que se jodan. Igual así no van dándome de palos de un lado a otro. Les voy a hacer bajas. Que es de lo que se trata. Qué cambio, ¿no? De los 6 FPS que graba el anterior capítulo. 9 a 24. La verdad es que el cambio es brutal. Y sigo disfrutando yo de los juegos, de las gráficas. A ver si me cambio la puta gráfica. Mira, perfecto. Yo lo único que quiero es hacer bajas. Bajas, ya sabéis. Esto lo voy a perder. ¿Dónde está ardiendo? Está ardiendo aquí, pero... ¿Dónde más? Mira, están huyendo. Genial, una unidad menos tienen. Caballeros. Y apenas estoy teniendo bajas. Tomarán el punto perder la batalla. ¿Y a quién le importa? Mira, mira, mira. La carga de caballería. Vamos, vamos, vamos. Destruiré. Joder, que cutres el suelo así, ¿eh? A quién le importa. Ataca. 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 Hostia, como moró. Tiraron los jabalinas. Vale, excelente. Estos que se queden fuera. Y al final aquí estoy ganando contundentemente. No lo he hecho muy bien. No lo he hecho muy bien. Voy a intentar atacar a alguien. No sé. No sé, la verdad, ¿qué hago? Si llego a saber que aguanto tan bien ese lado, que lo estoy aguantando demasiado bien, volvemos. Vamos a ver si ya cargo aquí por detrás. En serio, llego a saber que aguanto tan bien y no sé. Me piro a otro lado. Bueno, los exploradores estos los estoy enviando hacia esta zona. Pues me acabo de cargar la catapulta, así, con las risas, ¿eh? Con las risas me acabo de cargar la catapulta. Y estos acaban de ganar. ¿Por qué huyen esos? Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. ¡Ah, que vuelven! ¡Ah, gloria! ¡Esto es honesto! Pues muy bien. Esto, 130 y 160. No sé cuántos habré hecho yo. Estoy perdiendo. Se ve aquí el contador general. Que estos se están perdiendo. Estos van a llegar cansados. Don't worry. Estos acaban de poner piqueros delante. Buen movimiento. Venga, quiero cargarme su caballería. Quiero cargarme su caballería. ¡Vamos! ¡Vamos! Pelando en serio una unidad tan fácil De caballería de De bárbaros Pues esto pinta muy bien Y estos de aquí que están agotados Están agotados ¿Cómo se enfrenta a un enemigo agotado? Haciéndole correr, cansarle más Así nos enfrentamos a él No nos pueden seguir Les putamos, si, ¿no? Perdiendo el combate, muy cansados La clave ¡Ey! ¡No, tíos! Solo tenéis que replegaros bien No, nos acaban de hacer huir Normal ¡Hostia, me destruyeron la torre! ¡Oh! Putada Bueno, pues ya está ¡Ah, Ataulfo! Es la guardia del noble aquí Ata... A ver, pausa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levagótica, Ataulfo, nobles genománicos Me cago en la puta No, solo me queda esto ya Nada Me han... Me han enseñado lo que es una paliza Ta, 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 ta Ataulfo creo que se retira Y... Allá está Derrota decisiva Espero haberles infligido grandes bajas No, 355 Bueno, oye Quedan muchos menos hombres Uno de caballería creo que lo destruí No Ya se ha destruido una leva Me parece Da igual, da igual, da igual No está mal No está mal Bueno, lo único que saquean el asentamiento ahora A ver qué pasa No está mal Lo que pasa La repetitud Ya cabe No está mal No está mal Ejüss Bueno, la depende Da igual Lo que pasa Lo que pasa ¡Gloria podría ser tuya! Para que me pide el imperio romano del occidente. Podemos estar contigo. Comercio de productos. Imperium inspirador. Tus logros son magníficos. Este es intolerante. Este hombre considera que su fe es la única fe. Se niega a tratar con todo aquel que no pertenezca a ella. Pero es un juego que iré aprendiendo a medida que vaya jugando. Pero no estoy jugando yo solo a otras campañas que a veces hago. ¿Con quién podríamos alcanzar? Házate contra ellos en combate y nosotros te apoyaremos. ¿Con quién? Unirse a guerra con los cuados. Venga, reno de fuerza. No voy a aceptar la guerra con ellos. Pero creo que... Creo que no, no voy a ir. A ver qué pasa aquí. Mira, estos son los caledonios. Acaban de tirar hacia el sur. No voy a aceptar la guerra. Declarar guerra. Esta facción te ha declarado la guerra. Los garamantes. Hasta que el cielo sea oscuro. Con el cielo. Pedimos ayuda a los aliados. Se han unido. Pero se han enfadado por haberse unido a la guerra. Scoopy Dardania. Fue saqueado. Valor del saqueo, 571. Vale. Guerra declarada, garamantes. Imperio romano de oriente. O sea, me han declarado la guerra. Los moros estos que hay por aquí. Yo tengo un ejército aquí en Egipto. Lo vamos a enviar a... A Ujila. Por allá que va. Desarrollo. Especialización de funciones. Escaramuzadores. Adelante. Hostigando los flancos. Que es lo que he estado investigando. Vale. Pues ahora me vas a investigar. Provisiones militares. Me permite cosas. Servicio hereditario. Me permite sustituir a los palatinos por los protectores domestiqui. Dromón. Lo último de todo. Me permite un Dromón ahí igual. Magister Militum. Caballería de los Zagmata. Provisiones militares. Pago en especie. Esto que me permite resucir de la filosofía griega. Crecimiento. Fincas. Desarrollo civil. Yo necesito ahora mejorar el ejército. Entonces... Vamos a ver. Soy legionario. Mi padre también lo fue. Servicio. Voy a darle aquí. No. Esto me permite edificios. Seguro que esos edificios son interesantes. Vamos a ver que edificios son. Provisiones militares. Me permite el Armurer, el Blacksmith y el Carpenter. Pero para el Western no Man Empire. Yo soy el Eastern. Por cierto, muy mal que esto esté en inglés. Ah. Calla. A mi me da igual que esté en inglés. Pero... A ver. Lo que pasa es que lo abré con el explorador. Creo. No del... Bueno, no se. A ver. Herrero. Carpintero. Ta, ta, ta. Venga, vamos. Esto solo es un turno. La estandarización del ejército. No, no, no. Tengo que desbloquear esto. Que me permite las barracas de infantería. Y me desbloquea la legión. Pues ya está. Pues ya está. Venga. Tú... Vas a... Construirme. No se puede. No se puede. No se... Ah, sí. Aquí se me puede. Campo de reunión. Por campo de escaramuzadores. Campos de infantería. O corral para caballos. Campos de infantería. Y me quedo sin dinero. No... Uff. Venga, lo construyo, pero me quedo sin dinero. Esto es peligroso, eh. Esa maniobra... Buah. No me gusta. Venga. El sistema viario de una región mejorará a medida que aumente su prosperidad. Vamos a intentar destruir lo que queda. De los visigodos. Creo que ya... Ellos ya están ahí. Ya se acabó. A ver, podría intentar hacer un tratado con ellos. Podría haber un tratado... Visigodos. Entablecer relaciones. No intentes obtener la verdad con la acción. Habla una de las cosas. Que haya un tratado para finalizar las hostilidades entre tu facción y otra. Cancelar el estatus. No es una guerra. Pagos. Yo creo que me los voy a destruir. Yo no me voy a andar con tonterías. Yo voy a coger y me voy a matar a toda esta gente. Por poquito no llego y me van a saquear otra ciudad más. Bueno, da igual porque se supone que estoy aquí... ...en área. Soy un campeón del rey. ¡Soy un campeón del rey! ¡Vamos a la aventura! ¡Vamos a hacer más! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahhh! No sólo te necesito dinero para hacer todo este tipo de cosillas. Christianismo griego al 66% en Constantinopla. Pues me voy a quedar en Constantinopla convirtiendo. Vamos a bajar a este hombre. Tengo el ejército de mi querido emperador, cómo recluto. ¡Espérate en las puertas! ¡Vamos a la mesa! ¡Denemos un montón de legiones por este lado! ¡Espérate para la batalla! ¿Qué pasa con las ruedas? Creo que lo voy a mover a la frontera. ¿Se pueden construir fortificaciones o cosas de esas? ¿O ya no deja? Ah, era aquí, actitud fortificar. Nos quedamos ahí fortificados. Me voy a meterme en una carretera, creo que esto es una carretera. Bueno, pues está hecho. He movido un poco ese ejército para dejarlo más avanzado. Constantinia, tal, lo demás, pasamos del tema. Completamente. Cuando el descontento se haga insostenible, la gente causará disturbios. Los esclavos iniciarán una rebelión. Edictos voy a cambiarlos todos. Edictos voy a cambiarlos a progreso cristiano, yo creo que en todos lados, ¿vale? Eso de... Y tengo que asignar un gobernador en algunos puntos. A ver, ¿dónde está lo de gobierno? No. Esta lista muestra todas las provincias que tienes bajo... Esta lista muestra todas las... Esta lista muestra todas las fuerzas y agentes que... Cómeme la polla. Diplomacia, objetivos... Sobrevive hasta la primavera... Después tal... Hosti, todas estas misiones tengo que leerlas. En fin... Lo dejo aquí, que se me hace largo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así que venga gente, hasta entonces.